Me toquete, me toquete, me toquete, no sé qué he dicho, tío Ya, 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 ya Ha cubierto, ha llegado la niebla Morfeo me hace bullying, pa' que sueñe con tus piernas Mierdas, cambio a las tornas Vitres vienen a por carne, carne, rancia, infinita pugna Buja, buja por mi cuello, yo tu rollo en la subasta Lo vendí por cero, guetos, mecas, fetos atormentados Una niña de 15 está dando al hulo consciente del Estado Educación prehistórica, tendencia del rap anticlerical La nudo retórica, mierda satírica Mi generación no, goma no, metas cabreados con la vida Parrocos maricas, son las 12, estamos en el carro Rondamos con sigilo, no quieras saber lo que tramo Espérame en la cama, se pasaron de sapos Cuando reina la calma, se avecina tornado Pasado, eres solo pasado Un fallo de puntería, a ver si tal cupido Queda claro, todo esto suena raro Trágico como un disparo Y intenté parar el tiempo y el intento salió caro No soy ningún pirado, pero suelo andar tomado Le cuestiono siempre a Dios, su poder Y está cansado de una mi llave No lo piense dos veces, son las 3 de la mañana Y como Dennis oigo voz Y ese es lo que hay Dizzy fucking A, sueno macabro Reedito escape y negociar mi impresión con el diablo Mudras en estatuas, ojos en pirámides El orden mundial no es nada nuevo Créeme, mi rap parece nuevo si no digo Quiereme, eh, frénate No me quieras que me jodes otra vez Joder, qué pena da ver el reparto en el globo Unos en la nada, otros viven con todo El capitalismo roba y víctimas lo tienen crudo Sí, lo tenemos crudo Juran sin saberse el credo No encuentran el templo Limpios jugando, sucio Dicen defender a Dios Secuestraron el cielo y nos abrieron el infierno Febrero llega frío Ya se nota el puto invierno Y a ver, que gris Me hacía olvidar No hablo de cerveza, pero ella sí que era rubia No sé si desvalío Sin menos el cerebro el frío Pero da la sensación de que tu coran era el mío Y yo a lo mío Dicen dónde te has metido Está escondido Pensando en devolver lo recibido Queriendo pasar desapercibido Con prisa por vivir despacio Más despacio que deprisa olvido Con prisa por fumarme el ocio Lo convertí en vicio Después en adicción Qué cabrón, eh Qué cabrón, eh Dicen si me lo canto A ver si para allá De una puta vez Te rayo la cabeza con la mierda Que no quiero para mí Chica, di que quieres Soy así No cambio ni por nadie Ni por ti Con el cariño de los míos Como Kini en el Sporting Soy feliz, eh Feliz, eh Palacar Están, el corte Suave os El corte Esa .- Esto Lo 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 Gracias por ver el video.